¿Qué es el cronometraje? Muy bien. ¿Qué vamos a aplicar? Como ustedes tienen en su mesa y pueden verificar, vamos a hacer uso de los juegos de Lego. Y la actividad que vamos a hacer son ensamblajes. ¿Para qué? Para ir viendo cuál es el mejor método de trabajo, en qué tiempo se va a realizar y cuál sería el trabajo y tiempo óptimo que nos ayudaría a ser más productivos. ¿Cuál va a ser nuestro propósito? Vamos a aplicar la metodología de cronometraje. Ustedes todos tienen en cada una de las mesas cronómetros para poder hacer la medida de tiempo. Según el tiempo que ustedes tengan, hayan registrado, de acuerdo al proceso que van a ver con los manuales, ustedes van a tomar la mejor decisión para el proceso productivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener seis alumnos, de los cuales cuatro van a ser como operarios. Tenemos un supervisor y un practicante. Podemos tener como objetivo utilizar diversas metodologías para el análisis del puesto de trabajo, según los tiempos que nosotros calculemos. Y según la manera de trabajar, usando los manuales y usando el ego. Luego vamos a practicar en forma real la medida de tiempo. También van a tener ustedes ahí la forma de registrar con un formato adecuado para ello. Y en forma posterior vamos a hacer el balance de línea y calcular finalmente al término del taller la productividad que podemos obtener en un determinado periodo. ¿Qué va a hacer el supervisor? Elaborar un plan maestro de producción, según lo que ustedes tienen de información en esas hojitas que les estamos entregando. Ejecutar el plan maestro, uno de ustedes tiene que ser el supervisor o jefe a manera de una empresa. Ustedes ven en la planta de producción que existe alguien que está monitoreando y dirigiendo el diverso trabajo. Eso es lo que va a hacer el supervisor. En este caso ustedes se pondrán de acuerdo para elegir el que tenga las cualidades para ser ese supervisor. Muy bien, ¿qué más va a hacer? Va a ser el seguimiento del proceso de ensamble, el control de producción y velar también por el inventario de las piezas para el proceso de fábrica. Y también tendrá que tener la capacidad de poder tener a alguien que supervise junto con él, que va a ser en este caso el practicante, al igual que la empresa, que lo asiste y le ayuda en la medida de los tiempos y poder controlar el trabajo de cada uno de ustedes. El operario. Bueno, el operario van a ser los otros jóvenes. Tenemos primero al supervisor, luego al practicante y el operario. Los operarios son los jóvenes que quedan en el grupo de seis. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a ejecutar directamente el trabajo de ensamblaje a través del uso de los manuales. De tal manera que podemos ver la ejecución de un trabajo enteramente práctico, tal cual es en la empresa. Un trabajo además que es manual. Cada uno de los operarios es responsable de su propio trabajo, es decir, de su calidad. Entonces, el supervisor no les va a verificar su calidad, sino su tiempo y que cumplan con la metodología que más se adapte a ustedes según su propia creatividad. Muy bien, y el joven que va a ser de practicante y que va a asistir al supervisor va a medir directamente el tiempo. Va a registrarlo, va a graficar el método de trabajo y va a poder hacer posteriormente un trabajo adicional para poder aprovechar los tiempos, buscando que este sea más óptimo. Y también plantear las mejoras necesarias para que ese proceso fluya con mayor rapidez, según los tiempos obtenidos. También hará los registros que son necesarios. Ustedes han aprendido a hacer DOP, DAP, diagrama de manual, diagrama de recorrido o trayectoria. Entonces, ustedes que van a ser practicantes van a tener que escoger cuál registro les conviene más. Vamos a ver el caso de un ensamblaje de un móvil motorizado en el cual ustedes van a encontrar el mejor estudio de tiempos adecuado para la entrega del producto final. El caso es la situación de una empresa que no cumple con el tiempo de entrega del móvil. No atiende al cliente a tiempo. Entonces, la idea que se les da es que ustedes van a desarrollar a través de todas las herramientas que les han enseñado. Van a mejorar el método, van a encontrar un método ideal. Cada uno encontrará sus métodos de acuerdo a las herramientas que se les ha enseñado. Para eso, lo primero que tienen que hacer es examinar o seleccionar el método adecuado. Ustedes van a idear un método adecuado para ver qué cosa van a mejorar en el proceso de armado del móvil. Seleccionan las operadoras, las operaciones generadoras de trabajo. Actividades donde se producen cuellos de botella. Las estaciones de trabajo las pueden dividir. Y generar un fluido de ensamble del móvil motorizado. Luego viene la etapa registrar. ¿Ustedes qué van a hacer en registrar? En la parte de registrar lo que van a hacer es levantar la información. El supervisor, el practicante, levantarán la información necesaria que es para poder analizar el método actual. Ustedes van a encontrar un método actual. Van a utilizar de repente sus cinco S's, que no es un tema del curso, pero que sí lo conocen. Van a aplicar el TIS, van a aplicar el DOP, DAP, cronometraje seguramente para encontrar el tiempo ideal para el ensamble de este móvil motorizado y poder entregar a tiempo que es el objetivo general del trabajo. Luego examinarán el nuevo método, examinan el nuevo método, después de examinar y harán las mejoras necesarias. Para eso tenemos un practicante de Senati, un ingeniero y cuatro operarios que son los encargados de mejorar el método en este caso. Para eso se les está dando cronómetros, hoja de estudio de tiempos, tablero y las piezas del Lego para poder armar el móvil motorizado. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, el día de hoy vamos a empezar a construir el automóvil motorizado. Ya hemos distribuido todo mediante la opinión de ustedes. Bueno, aquí está la estación A, estación B, estación C que es el ensamblaje. Vamos a comenzar, ¿les parece? Sí. Tres, dos, uno, comenzar. ¡Gracias! 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 Bueno, nos hemos analizado muy bien mediante cuatro disciplinas, que es la 5S, la DOP, el TIS y también el cronometraje. Nos hemos dividido y hemos distribuido a medida de la práctica y la habilidad. Coca Operario ha ido implementando el mejor tiempo. Al comienzo nos demorábamos como 20 minutos o a más, pero a medida de la habilidad, como digo, la práctica, se ha reducido el tiempo, como ahora lo vemos. ¿En cuánto tiempo se ha desarrollado todo el trabajo? 4 con 16 es el tiempo total. Bueno, sí, se ha hecho un cambio muy próspero. Bueno, chicos, en esta ocasión hemos prosperado en el tiempo, hemos reducido el tiempo, pero ya como hemos empleado las 5S, el orden, la práctica, las habilidades. Y como también hemos visto el cronometraje, como hemos escuchado en clases, el tiempo observado, que es el promedio de todos los tiempos, y también hemos implementado el factor de valoración, los suplementos, para llegar al tiempo estándar. Para el armado de nuestro móvil, nosotros utilizamos la técnica sistemática e interrogatorio, que es el sistema TIS, para poder armar nuestro móvil. Nosotros comenzamos con la pregunta de cómo se hacía. Bueno, nosotros utilizamos, con nuestro primer método, nosotros demoramos 10 minutos a más. Entonces, lo que hicimos fue separarlos en dos partes, y la parte A la dividimos en cuatro estudios de trabajo, con lo cual pudimos reducir el tiempo de 10 a 4 minutos. Lo que eso, para la empresa, significaría que tendríamos más productividad, y pues podríamos entregar a tiempo nuestro pedido. En todo normal, nos demoramos 8 minutos, se debía a que los materiales estaban distribuidos de forma incorrecta. Eso hacía demorar el trabajo en armarlo. Y ahora con el nuevo método, lo hacemos en solamente 5 minutos. ¿Qué quiere decir? Que los materiales están de forma correcta bien agrupados. Y en eso nos ahorra tiempo y hacemos un óptimo trabajo. Cuando iniciamos con el armado, nos dimos cuenta que nos demoramos más de 20 minutos, porque no reconocíamos las piezas. En el transcurso en que hemos ido trabajando, nos hemos dado cuenta que lo podíamos dividir en cuatro estaciones, y hemos podido mejorar el tiempo. Hemos usado el método del TIS, preguntándonos cómo se hacía el trabajo y cómo lo podíamos mejorar. Lo hemos mejorado, como les decía, dividiéndolo en cuatro estaciones. Cada operario sabe cuál es el trabajo que tiene que hacer. Ya no necesita recurrir al manual, porque sabe en memoria cuál es su trabajo y lo puede hacer en menos tiempo. Y al final son tres piezas esenciales, y al final el último, la cuarta estación, es la unión de esas tres piezas. Nos hemos dado cuenta que al transcurso de que los trabajadores van reconociendo más las piezas, van demorando cada vez un poco menos y vamos disminuyendo tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!